Sí, con la sensación de que cuando jugás estos tipos de partidos con los equipos que digamos que se preparan no solamente para competir sino para ganar el campeonato, son partidos de paridad, son partidos muy tácticos, son partidos muy físicos, muy friccionados y lo define el detalle. Y creo que en eso por ahí estuvo más fino, en esa jugada del gol. Y después nosotros tuvimos algunas oportunidades, sobre todo cuando estábamos 0 a 0 y después en el segundo tiempo también tuvieron algunas oportunidades como para cerrar el partido y nosotros tuvimos las nuestras también. Creo que desde el juego o desde lo táctico en sí sentí que el equipo por momentos logró interpretar bien el partido y creo que lo supimos sobrellevar bien los 90 minutos. Claramente que la idea de Chivas siempre es salir a ganar, no consigo el fútbol de otra manera que no sea prepararme para ganar y obviamente que desde el planteo de la propuesta es eso. Y por eso jugamos hasta el final así al palo por palo y por momentos parecía un partido de la Premier League, mucha transición y el medio campo parecía que era una peatonal. Y bueno, esos son los partidos a veces que lo táctico se rompe y pasa a ser un partido más de una contienda, ¿no? Una contienda, digamos, de esto de palo por palo. Un equipo ataca, otro defiende, otro equipo ataca, otro defiende. Así que me quedo con eso, con que competimos, pero nosotros ya no queremos competir y que sea siempre aliciente. Chivas compite, Chivas le juega igual a todos. Queremos que ese competir se transforme en ganar. Y bueno, esto nos sirve para ajustar para que en la liguilla, sí, compitamos igual, salgamos a jugar de igual a igual, pero no llevemos los tres puntos o el pasaje en un mano a mano de liguilla. A ver, los números de Tigres son contundentes. Es un equipo que sacó 31 puntos de 33, vamos a ver que era un partido menos. Estamos hablando de un equipo que sacó más del 90% de los puntos. Y el torneo pasado salió campeón y la Copa Campeona también la ganó. Digamos que es un equipo que tiene una continuidad. Y siempre digo que el ganar ayuda a ganar. Y me parece que desde ese lugar es inobjetable, digamos, el andar de Tigres. Yo creo que nosotros, si bien tuvieron algunas oportunidades ellas, como recién le decía tu colega, en las transiciones, estas contras, cuando nosotros ya nos jugábamos al todo por el todo para poder lograr ese gol que por lo menos nos lleváramos a una igualdad, ellos tuvieron alguna oportunidad, pero nosotros competimos hasta el final y tuvimos nuestras oportunidades. De hecho, si se dan cuenta, Tigres termina el partido con triple contención. Saca Jenny, saca, bueno, me acuerdo ahora, pero termina jugando Alexia, termina jugando Rangel, termina, digamos, como un poco acomodándose un poquito más porque veían que esto tampoco le convenía a ella que sea todo el tiempo palo por palo. No, no nos falta trabajo, nada más. Ir trabajando, ajustar detalles. Esto que recién le decía un poco también a tu colega, que transformar esto del competir siempre y ese detalle sea para este lado el detalle. Como el otro día el detalle fue para Chivas contra América y esto va a ser así. Y el detalle del otro día fue para Chivas contra América, hoy fue para Tigres, el otro día fue un empate entre Monterrey y Tigres. Está Pachuca también y los demás equipos que también se empiezan a animar, a invertir, a competir y cada vez el torneo ya deja de ser de los 4 o 5 para que sean cada vez más. Un poco para mí el tema de la ausencia de Licha, obviamente que Licha es un estandarte para nosotros, es nuestra capitana, nuestra goleadora emblema. Pero bueno, me parece que el equipo demostró en los partidos anteriores y sobre todo el clásico de México con América. Y hoy que el equipo, independientemente de las ausencias o de los nombres propios, es un equipo que se impone en sí mismo como concepto de equipo, más allá de la individualidad.